Dígame qué ve. Ojos que miran fijamente. Intentó escapar, pero no pudo. Está ahí fuera. Lo sé. Escali, te necesito esta vez. Eso es lo que me da miedo. ¡A sus puestos, señores! ¡Miren a izquierda y densa! Está aquí. ¡Está aquí! Cree en esta clase de cosas. Digamos que quiero creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!